Hola a todos, mi nombre es Rocío Gutiérrez, soy asesora de la Subdirección Inmobiliaria. La Subdirección Inmobiliaria es una de las áreas misionales de la agencia de acuerdo al Decreto 2556 de 2015. Entre sus funciones se encuentra la adquisición de inmuebles para las sedes administrativas de las entidades públicas a nivel nacional, así como la comercialización de inmuebles para el mismo fin. Una de las líneas de acción de la Subdirección Inmobiliaria es la de gestionar proyectos inmobiliarios integrales para las sedes de gobierno de estas entidades. En ese marco se requiere de manera conjunta trabajar con las entidades para adquirir inmuebles que cumplan con los requisitos tanto normativos como jurídicos, administrativos y técnicos. Y en ese marco también realiza y adelanta diferentes actividades, entre ellas estudios de norma, visitas técnicas a los inmuebles, estudios de títulos y avalúos, así como las ofertas de compra y promesas de compra-venta y por último la escrituración de los inmuebles. De otro lado, también la Subdirección Inmobiliaria adelanta gestiones para la venta de los activos e inmuebles que tengan las entidades públicas con un único fin y es apalancar la compra de sus inmuebles a nivel nacional. Todo esto se realiza en el marco de convenios interadministrativos con las entidades públicas que así lo requieren. A la fecha, la Subdirección Inmobiliaria ha firmado convenios con entidades como la Junta Central de Contadores, como el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la Nación, la Fiscalía, así como con el Departamento Nacional de Planeación a nivel nacional y a nivel distrital, lo hace con la Alcaldía Local de Kennedy. Además de lo mencionado, también en algunas ocasiones la Subdirección Inmobiliaria adelanta las gestiones para el arriendo transitorio de inmuebles. Esto en el marco de otra de las líneas que tenemos, que es la adecuación de inmuebles. La Subdirección Inmobiliaria está dirigida por Juanita Sanín y parte de su equipo está compuesto por los apoyos administrativos Geraldín Jiménez y Mónica Castaño. Y en las líneas que he mencionado anteriormente, que son las de adquisición de inmuebles, comercialización de inmuebles y de arriendos transitorios, nos acompañan Marta Carvajalino, que atiende la Fiscalía General de la Nación, Pilar Mendiola, que atiende la Contraloría General de la República y la Alcaldía Local de Kennedy. También el apoyo jurídico Juan Sebastián Garcés, quien elabora y revisa toda la parte contractual y jurídica de los convenios con las entidades. Y por último, lidero yo, Rocío Gutiérrez, los proyectos con el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo y el Departamento Nacional de Planesio. Buenos días, mi nombre es Guillermo Rencón, soy líder de proyecto de la Subdirección Inmobiliaria. Como ya han hablado anteriormente, una de las líneas de trabajo de la Subdirección Inmobiliaria es la adquisición y venta de inmuebles. En esta oportunidad les vengo a hablar de otra línea de acción de la agencia a través de la Subdirección Inmobiliaria y es los trabajos de educación, remodelación y ampliación de las diferentes sedes de las entidades públicas con las cuales la agencia tiene convenios interadministrativos. Cuando hablamos de esta línea de trabajo nos referimos a la intervención de las diferentes sedes de las entidades públicas con las cuales la agencia ha suscrito convenios interadministrativos. El principal objetivo de estas adecuaciones es buscar el confort, la conectividad y la ocupación de cada una de las sedes con el fin de brindar buenos espacios de trabajo y una mejor atención al público. Dentro de la Subdirección Inmobiliaria hemos tenido intervención sobre diferentes entidades a las cuales la agencia tiene convenio, como son el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Trabajo, la Junta Nacional de Contadores, entre otras. Para nombrar algunas dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia hemos ejecutado obras como la adecuación de las plazoletas de Ayacucho y Casa de Nariño. Para la Contraloría General de la República hemos realizado diversos trabajos en las sedes regionales colegiadas de Norte de Santander, de Magdalena, de Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, Meta y hemos hecho una intervención del edificio de la sede central aquí en Bogotá. Para el Ministerio de Defensa Nacional entregamos el despacho del ministro en Bogotá. Para el Ministerio del Trabajo realizamos la adecuación de la regional de la territorial de Bogotá. Es una ampliación y una adecuación de la territorial. Y para la fiscalía realizamos la adecuación del despacho del fiscal y la dotación de la sede de Cúcuta. Cuando nosotros realizamos adecuaciones, por lo general son sedes en las cuales la entidad presta sus servicios en el momento. Son sedes o regionales ocupadas. Cuando hablamos de ampliación o removeración, estamos hablando de sedes que son adquiridas nuevas a través de arriendo o de la misma propiedad, compradas a través de nuestra línea de acción y esas se dan casi siempre por la necesidad de la entidad de acogerse o apegarse a unas normas vigentes por el estado actual de la edificación o por la ampliación del personal. En ese momento, de las entidades que ya hablé, contamos aproximadamente con suscripción de convenios por 42 mil millones de pesos. Durante el 2018 a la fecha, hemos hecho la entrega de más de 25 sedes en las diferentes entidades que ya nombré. Estamos en este momento en la dirección, en la diseño y posterior ejecución de aproximadamente 15 sedes más o proyectos a nivel nacional para el 2021. Dentro del apoyo que tenemos en la parte administrativa, contamos con la ayuda de Sandra Jiménez. En el apoyo técnico a la supervisión, contamos con la ayuda de los arquitectos Juan Carlos Barbosa, Patricia Granados, Miriam Jiménez, Rodrigo Salazar y Guillermo Rincón. Para la supervisión es importante el apoyo técnico del grupo de trabajo para el seguimiento, la supervisión y la entrega de proyectos viables, entregables y ocupables. Es por esto que trabajamos para la adquisición y la renovación de nuevos proyectos con las entidades con las cuales tenemos en este momento convenios y el desarrollo de nuevos proyectos con nuevas entidades para el 2021.